Me dejé enamorar Por tu cara bonita Me dejé enamorar Por tu linda manera que tienes de andar Me dejé enamorar Por tu linda sonrisa Me dejé enamorar Porque tengo unas ganas inmensas de amar Me dejé enamorar y los ojos cerré De tu mano junto caminé Me dejé enamorar Y en tus brazos cerré De tus labios la miel esprobé Me dejé enamorar Y en tus ojos yo vi Que contigo sería muy feliz Me dejé enamorar Y en tus ojos yo vi Que tu vida sería para mí Me dejé enamorar Por tu cara bonita Me dejé enamorar Por tu linda manera que tienes de andar Me dejé enamorar Por tu linda sonrisa Me dejé enamorar Porque tengo unas ganas inmensas de amar Me dejé enamorar Me dejé enamorar Y en tus ojos cerré Que contigo sería muy feliz Me dejé enamorar Y en tus ojos yo vi Que tu vida sería para mí Me dejé enamorar Me dejé enamorar Me dejé enamorar Y en tus ojos yo vi Que tu vida sería para mí Me dejé enamorar, me dejé enamorar